¿Qué es la ley de partidos políticos? Y me parece que vamos a ir con una ordenanza que se va a extralimitar en algunos puntos. Yo regresé al consejo ahora el 10 de diciembre, le planteé a mi compañero bloque algunas inquietudes que me parecían que había que modificar y él estaba de acuerdo en acompañarme. Puede ser que el Frente Cívico en la conformación anterior era un bloque más político y ahora lo estamos pidiendo de un tema técnico. A nosotros nos parece que hay varios puntos que hay que modificar. Te paso a plantear que esto ya está planteado hace más de dos años. El tema padrón electoral municipal. Bueno, se ha planteado que se tiene que definir qué es el padrón electoral municipal porque para ser generoso con las palabras y no oírnos de más, es un padrón indigno para la ciudad de Marcos Juárez. Un padrón electoral municipal que tiene 2.000 electores mayor que un padrón de la provincia corda de la Nación, tiene series de irregularidades. Bueno, eso no se modificó nada. Temas de fiscalización. Artículos que se han copiado a la ley provincial, así, han sido declarados inconstitucionales o han sido dejados sin efecto. Están en la ley. Temas de junta electoral. Estamos extralimitándonos a lo que dice la carta orgánica. Y estamos yendo a una peligrosa situación de incompatibilidades con la provincia. Pero bueno, esto es un tema que hay que charlarlo, hay que hablarlo, hay que pulirlo. Nosotros no estamos en contra de este código electoral. Lo que sí queremos son las cosas bien hechas. Estamos a menos de un año de una elección muy importante para Marcos Juárez. Y bueno, esto se viene trabajando hace mucho tiempo y por algunas cuestiones políticas se han acelerado. Ya estamos viendo que por primera vez del regreso a la democracia se ha dividido un bloque legislativo. En 30 años de democracia nunca había pasado esto. Bueno, hoy tenemos el bloque oficialista dividido. Bueno, hay que seguir trabajando. Nos parece correcto que se modifique lo que teníamos. Pero hagámoslo bien y en los tiempos y formas correspondientes. Con el diálogo todo se logra. Más en un consejo liberante que en el lugar donde los partidos políticos pueden expresar el diálogo. Bueno, pero desde que se ha planteado hace dos semanas este tema, no hemos visto una predisposición hacia el diálogo de bloques que impulsan este cambio. Pero podemos trabajar todo el verano. El consejo liberante está en receso, no en vacaciones. Si es llamado extraordinario, trabajaremos todo el verano, puliremos las cosas. Y si el tema es correcto, se votará a favor. Hoy en día creo que la necesidad de los políticos va más allá de la necesidad de la gente. No sé si la gente tiene una necesidad de tener pasos en Marcos Juárez. O algún sector político necesita más las pasos que la gente. Yo con los que me preguntan, ¿dos veces para ir a votar? Y sí, sería mejor, le digo yo, así ya vamos depurando y llegamos a lo mejor. ¿Dos veces? Bueno, habría que hablar más mejor, porque si lo planteamos como solo una solución política para los políticos y no de la gente, vamos a encaminar mal. Pero esto es todo, hay que seguir trabajando, tenemos todo el verano, las elecciones generales van a ser en septiembre, tenemos tiempo para trabajar esto. No hay ningún apuro. Yo no veo cuál es el apuro que tienen algunos sectores políticos. Bueno, las elecciones están cerca. Están cerca, pero no tan cerca. Se cambió un sistema electoral dos meses antes en el tema de voto electrónico. Dos meses antes nos cambiaron las reglas de juego. Pero, vamos a ser claro, y cuando se quiso hacer, se hizo. Digamos, acá no están trayendo a partidos políticos un problema interno de otros partidos políticos. Porque cuando lo quisieron, nace a un costo muy alto económico. Porque yo me acuerdo que proporcionalmente se hacían 10 casas con lo que costaron el voto electrónico. 10 casas, solo para solucionarle un problema de ansiedad de los políticos es conocer rápido una elección en el resultado. Bueno, si en dos meses antes se pudo cambiar un sistema electoral que estuvo... Si dos meses se aceleraron los tiempos en demasiada, estamos a nueve meses todavía. Se puede tranquilamente aplicar antes de que termine el verano. Por último, no digo sospechoso, porque no es la palabra, pero al concejal Calvo le resultó llamativo el cambio de criterio del Frente Cívico. Él no conoce lo que opinaría en este sentido, pero le resultó llamativo este cambio de criterio cuando comúnmente en los partidos políticos dicen, bueno, tenemos este criterio, aunque cambien las personas, el criterio es el mismo. Bueno, pero estamos hablando que el Frente Cívico es un frente. Como todo frente tiene distintas versiones políticas. No todos en el Frente Cívico pensamos igual, igual que no todos en un partido político piensan igual. Yo lo veo de una cuestión técnica, de técnica legislativa, técnica política, que tiene todavía esta ordenanza, serios errores. ¡Suscríbete al canal!